Ok, estamos listos, vamos a grabar posiciones 2, 1, acción Quizás esta Navidad muchos de nosotros la pasemos lejos de casa Pero podemos traernos un pedacito de nuestro Perú Con esa picardía que nos caracteriza Y ese sentimiento queremos compartirlo contigo Imagínate, nosotros celebramos la Navidad disfrutando de un riquísimo pavo y el delicioso chocolate Una tradición familiar Claro, también es una noche de paz donde compartimos nuestros buenos deseos y costumbres bien peruanas Por eso esta Navidad yo le puse a mi nacimiento un toque bien cusqueño Compartir la Navidad con familia me hace recordar a mi Perú En nuestra Navidad recordamos el nacimiento de Jesús Compartir un mensaje navideño con amigos y familia nos une un poco más A toda nuestra familia y amigos les deseamos una feliz Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!